Mi nombre es José Manuel Ruiz Sánchez. Los Chile, Río San Juan, de donde yo vengo. En el 2023, el primero de septiembre, que a mí me llegaron a sacar a la una de la mañana. Me llevaron rumbo a San Carlos, que me sacaron descalzo, calzoneta, sin camisa. La guardia los llevó al chipote nuevo y los pusieron contra la pared y los apuntaban con unas acas. Y después, cuando los dijeron que volteáramos a ver, ya habían puesto una franja anaranjada y habían puesto cuatro bolsos ubicados y los ubicaron en cada uno de esos bolsos. Y después los dijeron que ya pusieron a hacer la grabación que a nosotros los habían agarrado con esa droga y los sacaron fotos. Según me acusaban que yo tenía un buzón de armas, algo que no existe, algo que yo nunca he pensado cometer un error en nuestro país y peor, meter al problema nuestra comunidad, nuestro municipio. Fue al mes y medio de estar presos nosotros que ellos hicieron eso. Lo que ellos decían era que la orden venía de arriba. Cuando estábamos en el juzgado, igual decían que la orden, decía el fiscal que la orden venía de arriba. Fue porque yo no quise trabajar dentro del partido del Frente Sandinista. Yo estaba por los C4L de concejal en el territorio de Río San Juan, en San Carlos. Lo primero que me ofrecieron fue casa, una casa, una moto y concejalía en el municipio. Y yo no quise. Cuando yo caí preso, entonces todo eso salió a donde dijo alguien, ahí un representante del gobierno. para eso, me dice, nosotros estuvimos enviando cosas a ese centro de salud, me dicen. ¿Qué cosas? Paneles, un frise. Mejoramos ese centro de salud para ver si vos un día estabas dispuesto para trabajar para nosotros. Pero yo claramente no quise trabajar en política ya. Porque de verdad, ya estando en esos caminos del Señor, no me gustaría entrar a trabajar nada de eso ya. Cuando nosotros llegamos allí al sistema, que ya nos dijeron que nosotros éramos narcos, nada más. Los robaban nuestra comida, sacaban varillas y los amenazaban de muerte. Yo lo que hacía era ponerme a orar, a clamar a Dios, nada más que lo ayudara. Porque yo sabía que nosotros estábamos sin tener ningún delito. Solo por, de verdad, no había cumplido las órdenes de ellos. He sido fuerte para soportar todo lo que he sufrido cuando estuve preso en la cárcel. Para mí fue duro, pero gracias al Señor, de verdad me dio la fortaleza haciendo ayunos. Tuve 31 días haciendo ayunos, clamando a mi Dios para que me diera la fuerza. Hubo tiempo que yo no podía pararme. Me arrastraba en una esquina porque no tenía fuerza en las rodillas, tenía hinchados los pies en las rodillas. Desde que yo salí de San Carlos, un comisionado a mí me dijo, ¿sabes qué? Me dice, vas desterrado del país. Y así es que, bien, te desterramos del país o te van a caer 30 años de cárcel. Que la libertad que Daniel daba era que saliéramos del país. Entonces, yo tomé mi decisión, hablo por sí mismo, tomé mi decisión, en vez de estar preso, que mi familia estuviera sufriendo, viajando, mi viejita, mi mamá que tiene 68 años. Para mí era duro saber que ella llegaba cada 21 días bañada en sudor. A mí se me rodaban las lágrimas. Es un hecho. Mi libertad, eso me lo quitó el gobierno porque la libertad no se paga con nada. Saber que yo no puedo estar en mi país. Saber que estamos en un país que andamos rodando, en un país ajeno, a donde nosotros pudiéramos estar en nuestro país. Aún los haigan desterrados del país, pero aquí, en este corazón, está nuestro país de Nicaragua. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.